¡Hola! ¿Qué tal? Soy Flores Ferrera, bienvenidos a mi canal. Como veis, mi mascota Luna se está aseando en el poquito de agua que ha estado lloviendo. Os invito a que visitéis mi canal, que subo vídeos todas las semanas, dando consejos, trucos y cuidados para mejorar vuestro jardín. Esta planta, que es una de las plantas que más llama la atención de mi jardín, se llama Beloperone, cola de la gamba. Aquí en el suelo está enorme. Si queréis saber sobre sus cuidados, ya tengo el vídeo en mi canal. Los pendientes de la reina que están allí, que le he hecho la poda, ya viene con muchos brotes nuevos. Tengo el vídeo cómo se reproduce, se le hace la poda, la cinta que está ahí al lado, que está enorme, también hay que hacerle la poda para que esté así de gigante y muchos vídeos más. Muchos besitos desde la distancia Extremadura. Cuidaros. Adiós.